La arqueología es la mejor amiga del cristianismo, porque comprueba lo que la Biblia dice. En este video veremos qué es lo que se ha descubierto en el 2020 que confirma la Biblia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel, de LuisJubel.com y de este canal de YouTube, trayéndole un video más para su edificación. No se olvide de darme un like y hacerse parte de este canal. Como así también ver en los links, las otras formas que me pueden seguir en la red, como serían Twitter, Facebook, Patreon y Anchor FM. Los 10 principales descubrimientos en la arqueología bíblica en el 2020. Cada año, por eso de Semana Santa y Navidad, se habla de que el cristianismo ha sido descubierto como falso y que la Biblia es un libro de historias imposibles de ser creídas. Los que dicen esa clase de declaraciones no tienen idea de los avances y descubrimientos arqueológicos que cada año toman lugar. No solo estos críticos son callados, pero como veremos, aún aquellos arqueólogos que ponen en duda la Biblia son refutados por otros arqueólogos que no necesariamente están comprometidos con la fe cristiana. Veremos 10 descubrimientos que tomaron lugar en el 2020 y cómo estos afirman lo que las Escrituras dicen y lo que nuestra fe afirma. Número 10. Autenticación de la bula de un siervo del rey Jeroboam II. Esto pasó en diciembre de 2020. El profesor de la Universidad Ben Gurion, Yuval Goren, anunció su autenticación de una impresión de sello de arcilla o una bula de un sirviente del rey Jeroboam II. Este anuncio se produce antes de la publicación de su estudio científico en la revista Jerez Israel, que luego se publicará en inglés en la revista Israel Exploration Journal. La impresión de la bula es casi idéntica a la del sello de jaspe, mucho más grande, que se descubrió en Mejido en 1904 y posteriormente se perdió. Tiene la imagen de un león rugiente y una inscripción paleobrea, El Shema Ebed Levoram, perteneciente a Shema el siervo de Jeroboam. Los eruditos creen que Shema era un sirviente en los atrios del rey israelita Jeroboam II, que reinó en el siglo VIII a.C. La bula de arcilla se compró en la década de 1980 sin procedencia de un comerciante de antigüedades beduino por solo 10 antiguos chequels israelíes. Dada la falta de procedencia y el hecho de que se compró a tan bajo precio en el mercado de antigüedades, se creía que la impresión del sello era una falsificación. Sin embargo, Goren desarrolló un conjunto estricto de protocolos que prueba que implican una serie de pruebas superpuestas de una variedad de disciplinas. En una prueba consistió en eliminar un fragmento de arcilla para examinar la composición mineral y otra analizó la composición isotópica de la patina. Reunió un equipo interdisciplinario y estudió cientos de impresiones de sellos auténticas descubiertas en excavaciones para asegurar un punto de referencia. Goren comenzó a probar el artefacto hace 5 años con la condición de que fuera entregado a las autoridades de antigüedad de Israel. Si resultaba auténtico, la autentificación e impresión del sello de Shemá, el sirviente de Jerobán, sí es precisa y se entiende correctamente. Afirma la historicidad del rey Jerobán II, hijo de Joás. Eso se encuentra en el segundo de Reyes 13.13. 10 relieves de piedra en las paredes de un antiguo sistema de canales fueron descubiertos en el norte de Irak por un equipo de arqueólogos kurdos, italianos e iraquíes. Las partes superiores de tres de los paneles de piedra se observaron en 1973 y un estudio del sitio comenzó en el 2012, pero tuvo que abandonarse y los relieves ocultos cuando Isis se apoderó de la región. En el otoño de 2019 comenzaron las excavaciones completas en el sitio, lo que resultó en el descubrimiento de 10 tallas de piedra. Los relieves representan una procesión de los siete principales dioses y diosas asirias antiguos que montaban varios animales, incluidos dragones, leones, toros y caballos. Se ve a un rey asirio que se cree que es Sargón II, rindiendo homenaje a los dioses. Los paneles de piedra fueron tallados durante el siglo VIII a.C., cuando se construyó el canal para regar los campos agrícolas cercanos, que probablemente proporcionaron cebada, trigo y otros cultivos a la ciudad de Nineveh. Sargón II se menciona una vez en la Biblia, Isaías 21, donde describe su campaña en Canaán durante la cual capturó la ciudad de Ashdod. Antes de 1847, Sargón solo era conocido por esta referencia en las escrituras, y los eruditos creían que su nombre podría haber sido un alias de otro gobernante asirio. Ahora sabemos que Sargón II fue un poderoso rey asirio que construyó un vasto palacio en Korshavad. Los relieves recientemente desenterrados de Sargón II son las primeras tallas asirias importantes que se encuentran y estudian en casi 200 años. Desafortunadamente, el vandalismo reciente y la construcción de un acueducto moderno amenazan el sitio. Los eruditos buscan proteger los relieves y, en última instancia, crear un parque arqueológico cercano. Número 8. Fuerte Jesurita de la Era Davídica. Descubierto en los Altos de Golán, en noviembre de 2020. Los arqueólogos descubrieron los restos de una fortaleza de 3.000 años en los Altos del Golán que creen que pudo haber sido parte del antiguo reino de Geshur. El fuerte cubre aproximadamente un acre y tiene paredes de 1.5 metros de espesor, construidas con grandes piedras de basalto. Se remonta a los siglos XI y IX a.C., basado en la cerámica, que es similar a la cerámica de la Edad de Hierro en Mejido. Una gran piedra grabada con dos figuras con cuernos y brazos extendidos fue descubierta dentro del fuerte junto a una mesa de piedra que pudo haber sido un altar. Los grabados son similares al relieve de una figura con cuernos descubierta en Etel, que muchos creen que fue la capital del reino de Geshur. La similitud de la iconografía en ambos sitios ha llevado a los eruditos a conectar los dos, tanto política como espiritualmente, ya que parece que ambos adoraban al dios Luna. Las escrituras registran que David se casó con Maacá, la hija de Talmai, el rey de Geshur, 2 Samuel 3.3, y que fue en Geshur donde su hijo Absalón buscó refugio después de matar a su hermano Amón. Eso lo vemos en 2 Samuel 13, 23-39. Número 7 Sinauga del siglo I, descubierta en Beit Shemesh para ser desmantelada y trasladada, mayo de 2020. Una Sinauga del siglo I, descubierta cerca de Tel Beit Shemesh, está siendo desmantelada y trasladada para dar paso a la autopista 38. Se llamó a los arqueólogos cuando los trabajadores del proyecto de ampliación de la autopista encontraron artefactos del periodo del primer templo. La carretera fue desviada, pero durante las excavaciones para el cambio de ruta, desenterraron un sitio de la era del segundo templo. Uno de los edificios descubiertos fue una sinagoga que data del siglo I. Los arqueólogos creen que la estructura en sí data del periodo erodiano y que el pueblo finalmente fue abandonado durante la revuelta de Barcova, de principios del siglo II. Las autoridades han decidido desmantelar la sinagoga y trasladarla a otro lugar, ya que no pueden volver a desviar la carretera. Desafortunadamente, el presupuesto de reubicación ahora está en duda, dado la situación económica actual de la pandemia de coronavirus. La escritura dice que Jesús enseñó con frecuencia en las sinagogas, en las sinagogas, Mateo 4.23. La sinagoga de Beit Shemesh se suma a la creciente lista de sinagogas del primer siglo que han sido excavadas, lo que indica que se encontraban en comunidades de todo Israel, como se describe en la Biblia. Número 6. Se descubre una pesa de la era del primer templo, cerca del muro occidental. Esto fue en octubre del 2020. Se descubrió una pesa de dos shekels que data del periodo del primer templo en el material de las excavaciones realizadas debajo del arco de Wilson, cerca del muro occidental del monte del templo. Se encontró entre los escombros que probablemente formaban parte del relleno que se utilizó para rellenar los cimientos del monte del templo cuando Herodes el Grande expandió el templo. Si bien se perdió en las excavaciones iniciales, el artefacto se descubrió a través del importante proceso secundario de tamizado en húmedo. La piedra de pesa redonda está inscrita con un símbolo egipcio que se asemeja a la letra griega gamma, que representa el ciclo, así como dos líneas paralelas, lo que indica que era un peso doble. Descubrimientos anteriores han demostrado que el peso de un ciclo era de 11.5 gramos y este doble ciclo pesa el doble de esa cantidad, o sea, 23 gramos. Dado el uso del shekel en asuntos relacionados con el templo, la ubicación de este descubrimiento es una prueba más de que el templo estaba ubicado en el monte del templo. También indica que probablemente había un mercado cerca del templo donde las personas que habían venido a adorar compraban animales de sacrificio y otros artículos. El doctor Scott Stripling, director de las excavaciones en Shiloh, dirigidas por Associates for Biblical Research, comentó, aplaudo a la IAA por tamizar en húmedo el suelo antes de desecharlo. Si esto no hubiera ocurrido, esta pesa se habría descartado. Pero, lamentablemente, la mayoría de los pequeños hallazgos de excavaciones arqueológicas se descartan debido a una metodología arcaica. La excavación de AVR en Shiloh hace un uso extensivo del tamizado en húmedo y ha demostrado la importancia de esta tecnología en las excavaciones arqueológicas modernas. Número 5. Templo Cananeo de la Edad de Bronce, desenterrado en Lakish en febrero de 2020. Los arqueólogos que excavan en Tel Lakish han descubierto una estructura que han identificado como un templo cananeo de la Edad de Bronce. Sus hallazgos se publicaron recientemente en el Journal of the Council for British Research in the Levant. La estructura, denominada Templo del Noreste, es de tamaño modesto en comparación con otros templos de épocas similares. El frente a la estructura tenía dos columnas y dos torres que conducían a un gran salón. El santuario interior tenía cuatro columnas de soporte y varias piedras erigidas que los arqueólogos suponen que podrían haber representado a los dioses del templo. La estructura se diferencia a los típicos templos cananeos en que incluye habitaciones laterales, lo que ha dado lugar a una disputa sobre si es un templo o un lugar ceremonial. Se encontraron numerosos artículos rituales en el interior, incluidos calderos de bronce, joyas de inspiración, egipcias, dagas, cabezas de hacha, escarabajos y una botella chapada en oro con el nombre de Ramses II. En el santuario interior, los arqueólogos también descubrieron dos pequeños dioses de bronce que golpeaban probablemente representando a los dioses cananeos Baal o Resef. La Biblia declara que Josué y los israelitas conquistaron Lakish cuando entraron en la tierra prometida. Esto está en Josué 10.32. Según la cronología bíblica, esto ocurrió en el siglo XV antes de Cristo. El templo recientemente descubierto en Lakish data del siglo XII antes de Cristo, durante el periodo de los jueces. Esto parecería afirmar lo que está escrito en el libro de los jueces. Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y sirvió a los Baales. Abandonaron al Señor y sirvieron a los Baales y a Starot. Como vemos en Jueces 2, versículo 11 y versículo 13. Número 4. Inscripción hebrea antigua descubierta en Abel Bet-Maká, enero de 2020. Los eruditos que analizan los restos rotos de una gran jarra de vino desenterrada en Abel Bet-Maká han descubierto una antigua inscripción hebrea en uno de ellos. La inscripción dice Le Benayau, que significa pertenece a Benayau. Esto es un nombre hebreo con el clásico israelita yahueguista que termina Yahu, más tarde Yahu. Los arqueólogos creen que la jarra de vino se encontró en un almacén que pertenecía a un hombre hebreo llamado Benayau, lo que indica una presencia hebrea en la ciudad en el siglo X o el siglo IX a.C., según la datación de la jarra. Si bien los arqueólogos minimalistas de hoy creen que el área de la ciudad fue abandonada durante los siglos X y IX a.C. y que fue solo en el siglo VIII a.C. que se convirtió en una ciudad israelita, este descubrimiento afirma la descripción bíblica de los israelitas que vivían en Abel Bet-Maká en el siglo X a.C. En 2 Samuel 20 y XIX, durante los días del rey David, Abel Bet-Maká se le llama una ciudad que es madre en Israel. Número 3. Todos los fragmentos de los rollos del mal muerto en el Museo de la Biblia son falsificaciones. Esto salió en marzo del 2020. El informe final de Colette Lawl of Art Fraud Insights ha concluido que todos los fragmentos de los rollos del mar muerto en la colección del Museo de la Biblia son falsificaciones. Lawl había sido contratada por el Museo de la Biblia para determinar la autenticidad de sus fragmentos y se le dio total independencia sin aporte del Museo de la Biblia y se le garantizó que su informe sería definitivo y se divulgaría al público. Su equipo ha llegado a la conclusión de que había numerosas inconsistencias que apuntaban hacia la naturaleza fraudulenta de los fragmentos que incluyen. Los fragmentos están hechos del material incorrecto. Si bien la mayoría de los auténticos fragmentos de los rollos del mal muerto son pergamino cortido, estos estaban hechos de cuero, que es más grueso y lleno de baches. Los expertos sugieren que el cuero en sí puede ser antiguo. Las pruebas revelaron que los fragmentos se habían empapado en un líquido ambar, probablemente pegamento de piel de animal, para imitar el brillo ceroso de los verdaderos rollos del mal muerto. El análisis microscópico mostró que los pasajes de las escrituras estaban pintados sobre cuero ya antiguo con muchos fragmentos que mostraban tinta acumulada en grietas y cascadas de los bordes rascados. Los fragmentos parecen haber sido espolvorados con sedimento del área de Qumran, donde se encontraron los rollos del mal muerto originales. La conclusión del equipo cuestiona la autenticidad de los más de 70 fragmentos de los rollos del mal muerto que aparecieron sorprendentemente en las antigüedades en el 2002. Sin embargo, no arroja ninguna sospecha sobre los rollos del mal muerto reales, que son auténticos y se conservan en el Museo de Israel en Jerusalén. Número 2. Complejo administrativo judío de la edad de hierro. Desenterrado en Jerusalén. Esto pasó en julio del 2020. Se desenterró una estructura excepcional de 2.700 años entre Talpiot y Ramat Raquel en el barrio de Arnona, en las afueras de la ciudad antigua de Jerusalén. La evidencia sugiere que operó como un centro administrativo y una instalación de almacenamiento durante los reinados de Ezequías y Manasés en los siglos VIII y VII a.C. Se descubrieron más de 120 asas de jarras estampadas con antiguas escrituras hebreas, incluidas numerosas asas con la instrucción LMLK, pertenecía al rey. Otras manijas estaban inscritas con los nombres de funcionarios y o personas adineradas del reino de Judá. La ubicación del sitio y la gran cantidad de impresiones de sellos sugiere que parte de la administración de Judá ocurrió fuera de las ciudades David durante este periodo de tiempo. Además, también se encontró en el sitio una colección de ídolos de arcilla y estatuillas que representan a mujeres y animales, lo que probablemente indica idolatría, una práctica que según las escrituras, prevaleció en Judá durante la Edad del Hierro. El complejo parece haber sido abandonado después de la destrucción babilónica en 1587 a.C., pero fue reubicado en la era persa, después de que regresaron los exiliados y se reanudó la actividad administrativa. La gran cantidad de asas de jarras con inscripciones descubiertas hace de esto una de las colecciones más importantes jamás descubiertas en el antiguo reino de Judá y ayudará a los eruditos a comprender mejor el periodo de los reyes. Número 1. Capitales de la estructura palaciega de la era del primer templo, encontrada en Jerusalén. Esto pasó en septiembre del 2020. Los arqueólogos que excavaban cerca de Arnon Hanatsiv Prominade, al sur de la ciudad antigua de Jerusalén, descubrieron tres capiteles decorados en los restos de una estructura palaciega. Los capiteles, encabezados de columna, exhiben un diseño que se conoce del reino de Judá. Los arqueólogos estaban emocionados de encontrar la primera capital y luego se sorprendieron cuando encontraron una segunda directamente debajo de ella. Parece que habían sido enterradas intencionalmente. Cerca se encontró un tercer capitel más pequeño que probablemente decoraba una ventana. La residencia data del siglo VII a.C., según la cerámica encontrada. Probablemente fue construido después del asedio de los asirios y antes de la destrucción de los babilónicos. Este descubrimiento afirma que la descripción bíblica de la supervivencia de Jerusalén después de la invasión a Siria y es evidencia de que la clase dominante en Jerusalén se sintió lo suficientemente segura como para construir vías y propiedades reales fuera de las murallas de la ciudad. Todos estos descubrimientos, y como podemos ver, un reporte de informe falso, son importantes para nuestra fe como creyentes en la Biblia y en Dios. Como podemos ver, el minimalismo arqueológico propuesto por Israel Finkelstein y otros es una y otra vez refutado. La arqueología, lejos de ser enemiga de la fe cristiana, es una aliada que debemos de abrazarla sin temor y saber que el tiempo está de nuestro lado. Este escrito es por Brian Window para el Bíblico Arqueológico Report, que ustedes verán el link abajo en las notas. Una vez más, yo le invito a dejarme un like, dejar un comentario y a inscribirse a este canal para no perderse estudios y cosas como lo que está viendo en este momento. También le invito a seguirme en las redes sociales, a hacerse parte de Patreon. Patreon es un lugar donde voy a estar poniendo unos estudios que solo van a ser exclusivos para Patreon. Así que yo le invito a que me sigan en Patreon para estar al tanto de eso. También le invito a que me siga en Twitter, en Facebook, en Anchor FM y si usted desea aportar a lo que estamos haciendo aquí, puede ver también abajo en www.luijuvel.com puede ver el link a PayPal, también como también a Patreon, que también es un lugar donde puede usted apoyar esto. No se olviden de dejarme un like, de suscribirse, poner la campanita y así estar al tanto de todo lo que se hace aquí en este canal de YouTube. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.